Bueno, presten mucha atención porque lo que vamos a ver es a Kiak y próximamente reemplazará al Pulpo Paul, pues será el encargado de adivinar los resultados de los partidos de la Eurocopa 2012. No es el más fotogénico, pero lo que le falta en apariencia lo compensa con su carácter, pues le gusta jugar con las personas, ver televisión y según dicen tiene poderes psíquicos. Veremos si Kiak supera a Paul, el Pulpo que logró fama en la Copa del Mundo 2010, quien con sus gustos culinarios era capaz de aceptar la selección que ganaría. Kiak, el cerdo ucraniano que reemplazará entonces al Pulpo en la Eurocopa del 2010.